Bueno, tenemos un ejercicio de campo magnético con la ley de ampera. Resulta que tenemos un cable largo, recto, que tiene un hueco, un hueco radio R, y pues bueno, la corriente se distribuye en esta parte naranja, o sea, pongámonos así, ya sea que vaya entrando hacia la hoja o vaya saliendo de la hoja, cualquiera de las dos opciones. No me especifican la dirección, entonces uno puede tomarlo como quiera. Entonces, si usted quiere, podemos decir que aquí la corriente, digamos, que va entrando, va hacia adentro de la hoja. Entonces, es una distribución de corriente uniforme hacia adentro, pero, digamos, este valor JO es una constante, pero vea que depende de R. Entonces, creo que aquí la palabra uniforme está mal, podemos borrarla, porque no sería uniforme, depende del radio, conforme el radio va creciendo, J va aumentando, y por ende también va a ir aumentando el campo magnético. Me dicen que encuentre el campo magnético en estos dos radios, en el radio 3R medios y en el radio 5R medios. Bueno, para la primera sección vamos a trazar una amperiana. La amperiana que vamos a trazar para la primera pregunta es una amperiana que va a estar posicionada en esta parte, ¿ok? En la parte naranja. Entonces, una amperiana que no va a encerrar todo lo naranja, sino que va a encerrar una parte de esa distribución naranja. Entonces, bueno, este sería el radio R, ¿verdad? De mi amperiana, muy importante. Y listo, entonces, para esa primera región, b.dl es igual a mu sub o por la corriente encerrada. ¿Ok? Esa es la ley de amper. ¿Bien? Entonces, bueno, recordemos que esta es una integral de trayectoria cerrada donde escogemos que el dl y el b vayan en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, por la ley de la mano derecha, si la corriente va hacia adentro, ¿verdad? El campo magnético, perdón, iría en ese sentido. ¿Ok? Y el diferencial de longitud dl iría en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos dos vectores desaparecen y me va a quedar vdl nada más, porque el coseno, recuerden que es un producto punto, el coseno del ángulo entre ellos sería coseno de cero. El ángulo entre ellos es cero. Y lo interesante se vuelve aquí con la corriente encerrada. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Como esto es un cable es un cable cilíndrico, ¿verdad? Entonces, yo tendría que buscar el diferencial, pero de la siguiente forma. Recuerde que la densidad de corriente es una densidad que atraviesa un área, ¿verdad? Es una densidad de corriente que atraviesa, o la corriente va en esta área. Entonces, significa que tenemos que hablar de una densidad de corriente este... superficial, aunque la va atravesando, ¿verdad? Entonces, aquí sería la integral de j, jdr, ¿verdad? por un dA y recordemos aquí que el dA y el j igual llevan la misma dirección, ¿verdad? van a llevar la misma dirección. Aquí estaría el dA y aquí estaría el j. Entonces, automáticamente lo que va a pasar es que los vectores desaparecen. y entonces me va a quedar J O por R y ahora tengo que recordar cuál es el diferencial de área en polares. Y entonces, recordemos aquí que si yo quiero encontrar el diferencial de área en polares tendría que hacer lo siguiente. Una metodología es bueno, venir y trazar aquí una superficie, ¿verdad? un círculo como hemos dicho una circunferencia que sea de radio R ¿ok? y vamos a abrirnos un diferencial más hacia afuera ¿ok? vamos a ponerlo punteado ¿ok? ahí está y entonces este sería un DR y entonces claro vean aquí todo esto que está acá sería mi diferencial de área que está atravesando mi densidad de corriente ¿ok? entonces mi diferencial de área aquí sería perímetro del círculo interno por el grosor entonces por eso aquí sería 2 pi R de R entonces me va a quedar que recuerde que el campo magnético en una amperiana es constante entonces va a salir sacamos las constantes de ambas integrales ahí está y entonces nada más recordamos aquí que la integral de trayectoria cerrada de una circunferencia es el perímetro de la circunferencia y acá tenemos que poner los límites de integración que sería ojo aquí recuerde que es corriente encerrada entonces la corriente encerrada va desde un radio R mayúscula no puede ir desde cero porque vean aquí no hay corriente entonces tiene que empezar en R que sería aquí este punto hasta R minúscula porque iría desde este radio grande de aquí a aquí hasta este radio pequeño de aquí hasta aquí o sea esta región de acá a acá de R grande a R minúsculo muy bien lo demás sería pues integrarlo que sería R la 3 sobre 3 pero evaluado de R a R entonces ahora vea este 2pi se va con este 2pi y entonces me quedaría B por R es igual a mu sub o JO sobre 3 y aplicamos el teorema fundamental del cálculo R la 3 menos R la 3 y ahora sí despejando el campo magnético sería mu sub o JO sobre 3R por R la 3 menos R la 3 perfecto ese sería el campo magnético expresado en términos de R ahora bueno obviamente dirección dirección horario sería la dirección del campo magnético si queremos poner un vector y ponemos la dirección si yo quiero encontrar ahora sí cuando el R vale 3R medios lo único que tengo que hacer aquí es muy sencillo sería mu sub o JO entre 3 por 3R medios menos bueno elevado a la 3 menos R a la 3 que aquí sería 3 por 3 9 por 3 27 entre 8 sería 27 entre 24 mu sub o JO R a la 3 ahí está bueno si queremos ponerle Tesla que sería la unidad verdad le ponemos Tesla perfecto ahora para el otro radio vamos a escoger otro color para el otro radio que sería muy sencillo lo que tenemos que hacer es escoger ahora una amperiana más grande que eso es lo que vamos a hacer buscando otro color para hacerlo llamativo buscamos otro color ahora mi amperiana veanla está afuera esa es mi amperiana vamos a irnos para la parte de afuera entonces significa que este va a ser mi nuevo radio de la amperiana es R verde y entonces vean no tenemos que partir de cero esto está esto está esto está aquí es donde viene el cambio entonces B DL mi sub O JO 2pi por la integral de corriente encerrada corriente encerrada vean que interesante el verde encierra toda la corriente entonces iría desde R mayúscula hasta 2R mayúscula porque toda la corriente la está encerrando la verde no podríamos ir de R mayúscula hasta R minúscula porque esta parte blanca de aquí no está encerrando corriente entonces si yo le pongo aquí R minúscula estaría incurriendo en un error entonces aquí volvemos a lo mismo sería 2pi R ese sí no va a cambiar nunca porque es la amperiana no depende de la corriente encerrada mi subo JO 2pi por R a la 3 sobre 3 evaluado desde R hasta 2R entonces igual se van los 2pi B por R mi subo JO sobre 2 bueno perdón por 2 2R elevado a la 3 voy a sacar el 3 menos R a la 3 entonces el campo magnético sería mi subo JO sobre 3R ahí saldría la R y esto sería 8 menos 1 que sería 7R a la 3 y ahora sí evaluamos cuando el campo magnético cuando el radio es 5R y aquí hay un 3 entonces vea cómo se simplifican aquí voy a poner una línea divisoria para no esclare los procedimientos vamos a ver aquí este 2 subiría esto me daría 15 2 mu subo JO y oh hay un 7 entonces sería 14 vamos a ponerle una vez 14 2 por 7 14 14 mu subo JO R al cuadrado sobre 15 unidades Tesla y ese sería el campo magnético cuando el radio valga 5R y listo con eso hemos terminado el ejercicio de los el 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 Gracias.